Increíble, admirable, tú eres todo, tú eres santo, lleno de misericordia, soñador, creador, tú eres Dios, nada soy sin ti, 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 y alabamos Cristo, tú eres todo, te oye, nada soy sin ti, nada soy sin ti, dependemos de nuestro Dios, nada soy sin ti, Él es la fuente de nuestra vida, vamos iglesia dígaselo, nada soy sin ti, sin tu presencia, nada soy sin ti, yo no me muevo, nada soy sin ti, nada soy sin ti, nada soy sin ti, y nada soy sin ti, nada soy sin ti, y nada soy sin ti, te exaltamos oh Jesús, rey de reyes, señor de señores, amén, ¿alguien le puede dar alabanza al rey de reyes y señor de señores en esta mañana? sí señor, te alabamos cantico nuevo cantaré a Jehová, cantico nuevo cantaré su majestad, un cántico nuevo cantaré a Jehová, cantico nuevo cantaré su majestad, y diré que Él es grande, porque Él es grande, yo cantaré que Él es fuerte, porque así lo es, diré que Él es grande, porque Él es grande, y cantaré que Él es fuerte, porque así lo es, ¡Grande, grande, grande es Jehová! ¡Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová! Un cantico nuevo cantaré a Jehová, un cantico nuevo cantaré a Jehová, y diré que Él Es grande, porque él es grande. Yo cantaré que él es fuerte, porque así lo es. Diré que él es grande, porque él es grande. Y cantaré que él es fuerte, porque así lo es. Grande, grande, grande Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte Jehová. Grande, muy grande, grande Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte Jehová. Aleluya Y aplaudir Y cantamos juntos a nuestro Dios Al son de la música gozémonos Porque su presencia está aquí Gozémonos en él Aplaudir Y cantamos juntos a nuestro Dios Al son de la música gozémonos Porque su presencia está aquí Gozémonos en él Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor Pues su gozo es nuestra fortaleza Gozémonos en él Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor Pues su gozo es nuestra fortaleza Gozémonos en él Y aplaudir Y cantamos juntos a nuestro Dios Al son de la música gozémonos Porque su presencia está aquí Gozémonos en él Aplaudir Y cantamos juntos a nuestro Dios Al son de la música gozémonos Porque su presencia está aquí Gozémonos en él Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor Pues su gozo es nuestra fortaleza Gozémonos en él Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor Olvidemos el dolor Pues su gozo es nuestra fortaleza Gozémonos en él ¿Quién vive? ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¿Por qué? Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jehová Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jehová Y aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré El nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Y aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré El nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová el santo nombre bendito de Jehová el santo nombre bendito de Jehová celebre la victoria de Jehová Jehová de los ejércitos grande, temible, no hay otro como nuestro Señor, aleluya vamos apláudale al Señor con libertad se trata de Él, se trata de nuestro Dios todopoderoso, aleluya te alabamos Señor Jesús tu presencia está en medio nuestro pero aún así Señor hay corazones duros y hoy queremos que nuestros corazones sean quebrantados por tu presencia Señor y con cántico lo queremos decir Señor amado que anhelamos tu presencia que nuestro ser anhele más de ti abrázanos 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 te anhelo Señor con sinceridad con sinceridad mi deseo eres tú te quiero adorar se lo puede decir con todo su corazón dígaselo te anhelo Señor con sinceridad mi deseo eres tú te quiero adorar te quiero adorar Padre del cielo eso es desciende aquí llena esta casa de la gloria de tu Espíritu Santo Padre del cielo Señor derrámate aquí derrámate aquí porque anhelamos ser llenos de tu gloria Señor anhelamos anhelamos más de tu presencia Señor como dijo Moisés si tú no vas con nosotros no nos pidas que salgamos Dios si tú no vas conmigo no me pidas que mueva este pueblo si tú no estás aquí Señor no sirve que estemos aquí pero tú eres fiel tú estás aquí tú te mueves aquí levanta sus manos su presencia está aquí Él está aquí llevando toda carga toda tristeza toda angustia la gloria Padre del cielo Padre del cielo desciende aquí en mi corazón y llena esta casa y llena esta casa la gloria de tu Espíritu Santo Padre del cielo derrámate aquí derrámate aquí porque anhelamos anhelamos porque anhelamos ser llenos de tu gloria Señor ¿Cuántos han venido a adorar su nombre? ¿Podemos decírselo a Él? Venimos a adorar venimos a exaltar tu nombre con el corazón con el corazón cantamos a una voz dígaselo te amamos venimos a adorar venimos a adorar venimos a exaltar 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 tu nombre Amor, Padre del Cielo, desciende aquí y llena esta casa De la gloria de tu presencia, de tu Espíritu Santo Padre del Cielo, derrámate, derrámate aquí Porque anhelamos ser llenos de tu gloria Señor Ahora con sus propias palabras, presente su vida, presente su necesidad Quebrantando los corazones delante de su presencia Anhelándole más que a la propia vida Anhelando su presencia más que el aire que respiramos Porque Él es la vida, Él es la salvación Solo tú Señor eres el aire No hay nadie como tú Tú eres el centro de la vida Tú eres Dios Tú eres mi Creador Hoy estoy aquí Para mí, para ti Te necesito Te anhelo cada día Tú eres mi Dios Tú eres mi Padre Tú nunca me has dejado Solo tú vas conmigo Yo te amo Amado Cristo Te adoro Te canto a ti Tú eres santo Aquí estamos para ti Aquí estamos para ti Llévate toda gloria Toda alabanza Toda adoración Es para ti Te pertenece a ti Jesús Gracias Te damos gracias Señor Exaltamos tu nombre Jesús Santo, santo Adora Señor un momento ahí en su lugar Estamos reunidos en la casa de nuestro Dios Como santo de Dios Te bendito Señor Te bendito Señor Te bendito Señor Gracias Jesús Gracias por permitirnos estar aquí Oh Dios Recibe toda gloria Toda la alabanza Todo el honor Señor Jesucristo Exaltamos tu nombre Jesús Exaltamos tu nombre Dios Dígale Padre Gracias Por el privilegio De estar en este lugar Llena esta casa de tu gloria Llena cada vida de ti Señor No son las cuatro paredes Somos nosotros los que tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo Llena los corazones Dios mío Llena las vidas Señor de ti oh Dios De esa fe, de esa confianza De la esperanza que tenemos en ti Señor Porque no estamos abandonados ni olvidados Es tu mano de poder Señor La que ha estado con nosotros Es tu mano de poder Gracias, gracias Señor Porque todo, todo te pertenece Señor Te adoramos Te adoramos Levante su voz Y adore al Señor hermano Adore al Señor Aquella libertad para adorar al Señor Nada nos puede tener para adorar a nuestro Dios Nada puede tener para que nosotros adoremos a nuestro Padre Celestial Oh, te adoramos Señor Santo, 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 Santo Derrama tu alma Derrama tu ser delante del Señor Démosle toda gloria, toda honra, toda alabanza es para Él Y los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos Decían Santo, Santo, Santo Al que es digno Al Cordero de Dios Quitándose sus coronas Y las prostraban a los pies Del Señor Todopoderoso Dígale Señor Tú eres Santo, Tú eres Santo Tú eres la razón de nuestro existir Tú eres la razón de nuestra vida Oh, te adoramos Señor Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Desciende aquí Llena esta casa De la gloria de tu Espíritu Santo Padre del Cielo Padre del Cielo Padre del Cielo Padre del Cielo Derrámate aquí ¿Por qué anhelamos ser llenos de tu gloria, Señor? Esto es lo que anhela nuestra alma, es ser llenos de la gloria del Señor. La creación gime, hermanos, con la manifestación de los hijos de Dios que somos nosotros. Que Dios se manifieste a nuestras vidas, que Dios se manifieste a ti, a tu familia, a los tuyos. Que esa gloria de Dios no te deje nunca. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Démosle aplausos de agradecimiento al Señor en esta mañana. Fuerte esos aplausos, hermanos, fuerte, fuerte, en el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor, qué hermoso es el Señor. Le voy a pedir que ahí en su lugar, verdad, así paraditos, voltea los de atrás, ahora si los puede ver y salúdelos. Levantando su mano ahí, salúdense, así es la única manera que ahorita lo podemos hacer. Por favor, amén, gloria a Dios. Muy bien, tome su lugar. Walter, si me pueden apagar los pies de aquí. Por favor, los de enfrente. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Él ha estado siempre con nosotros y eso no lo podemos negar. No podemos negar que Dios, hermano, no ha estado con nosotros. Él ha estado siempre con nosotros. Y es más, esta mascarita es lo que dice. ¿Qué dice? ¿Alguien la puede leer? ¿O la tengo al revés? ¿O está al revés? Ok, creo que está cerquita. I'm always with you. Que siempre está conmigo. Entonces, eso es lo que dijo el Señor. Yo estaré con vosotros todos los días. Solamente cuando les vaya mal no voy a estar con ustedes. No, Él dijo todos los días estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, esa es la confianza que tenemos en el Señor que Él está con nosotros todos los días. Amén. Muy bien, nos vamos a preparar para colectar las ofrendas en esta mañana. Y los diezmos y quiero agradecerle su fidelidad a todos. A todos, hermano, por colaborar. En estos cuatro meses anteriores que no habíamos tenido los servicios, pues sí, hubo bastantes bajas financieras en la iglesia. Como yo sé que también a los que no tenían trabajo lo tenían. Y por eso les agradecemos siempre sus colaboraciones, ¿verdad? Porque seguimos trabajando en la obra del Señor y pidiéndole a Dios que supla toda necesidad. Como también oramos para que todos ustedes tengan trabajo. Sé que la mayoría tiene trabajo. Sé que algunos todavía no han conseguido. Pero sabemos de que Dios no nos va a dejar. Amén. Así que le pido que dé con todo su corazón por agradecimiento al Señor. Y tenga esa buena actitud de dar. Dígale al Señor, gracias. Pero ya sea que tenga poco, mucho. Gracias, Señor, porque no me ha hecho falta nada. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por la salud que nos has dado, por la vida, Señor. Por el trabajo, por nuestras familias. Gracias, Señor, por el haberte conocido y habernos recibido Tú como nuestro Señor. Señor, pedimos hoy que Tú bendigas a cada uno de mis hermanos en el área financiera. Que Tú les suplas cada necesidad. Te ruego, Dios mío, que mantenga sus trabajos. Y que, Señor, esas compañías donde ellos trabajan o si trabajan por su propia cuenta, nunca falte ese trabajo. Que tengan trabajo, Señor. Que lo aprovechen, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y multiplica, Señor, a cada uno lo que va a aportar. Y te pido que nos des la sabiduría para gobernar sobre estas finanzas, Señor. Y así, Señor, pedimos siempre Tu cuidado sobre nosotros. En el nombre de Jesús, proveele al que no tiene. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden pasar nuestras hermanas, colectando las prendas. Gloria al Señor. Y queremos, pues, anunciar que siempre tenemos algunas noticias tristes, ¿verdad? Que siempre están sucediendo algunas cositas. Pero estamos confiando en Dios que Él está en el control de todos, ¿verdad? Sabemos que nuestra hermana Jennifer Porras, que había perdido un tío, había perdido bastante familia con esto del virus. También, la semana pasada fue que también asaltaron a dos de sus primos por robarle una moto, imagínense. Y, pues, los balasearon y uno de ellos falleció. Y el otro estaba grave, no sé cómo seguirá, ¿verdad? Entonces, son cositas que están pasando. A veces uno no entiende humanamente, pero Dios está en el control de todas las cosas. Y sé que también algunos de ustedes tal vez están en lucha, están en prueba. Hermano, ¿quién no está en lucha? ¿Quién no está en prueba? ¿Quién no estamos con alguna necesidad, verdad? Les queremos agradecer, mi esposa y yo, que han estado orando por nuestras mamás, ¿verdad? La mamá de mi esposa, o sea, mi suegra, está bastante delicada en Guatemala. Y, pues, estamos orando. Y gracias por las oraciones, ¿verdad? Porque yo creo que han fortalecido, pero ahorita yo sé que mi esposa, pues, se siente, ¿verdad? Con esa cosa que no se puede viajar y que su mami esté bastante delicada. Es algo muy duro. Y también gracias por orar por mi mamá, que fue hospitalizada la semana pasada. Y, pues, hay unos resultados, ¿no? Muy, muy agradables según los doctores. Pero estamos confiando en que Dios la tiene en sus manos. Y gracias por estar orando también por ella. Yo sé que el Señor va a hacer su perfecta voluntad. Y eso es lo que tenemos que pedir. Y cuando decimos su perfecta voluntad, no es como quien dice, va, pues, ya que podemos hacer. No, no. Es que la voluntad de Dios se tiene que hacer. Y nosotros, aunque nos duela, ¿verdad? Tenemos que recibirla porque la voluntad de Dios es lo mejor que Él puede hacer. ¿Verdad? Entonces, pues, gracias. Y sé que también hay hermanos que necesitan que estemos, perdón, orando por ellos, clamando a Dios, ¿verdad? Porque sé que han estado también en momentos bastante… ¿No la puedes dar acá, hermano? En momentos difíciles, tal vez económicos, tal vez también con familia, tal vez con trabajo, ¿verdad? Con situaciones en las que uno quisiera estar con la familia y no puede, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, mi esposa no puede viajar, yo no puedo entrar al hospital, a ver a mi mamá. No, no, no dejan en los hospitales ahorita. Entonces, todo está así bien, bien, bien caótico. Pero tenemos un Dios que está con ellos y está con cada uno de ustedes, ¿amén? Entonces, mis amados hermanos, pues, nosotros lo que tenemos que seguir es adelante, ¿verdad? Confiando en Dios, creyendo en Dios que pase lo que pase, ¿verdad? El Señor está con nosotros. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Por eso es que tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Muy bien, entonces, queremos orar, por favor, si se pone de pie un poquito más, vamos a orar. Y preséntele al Señor, por favor, todas esas necesidades que usted tenga el día de hoy. Seguimos orando por aquellas personas que han perdido un ser querido, ¿verdad? También seguimos orando por ustedes para que el Señor les siga fortaleciendo, que os siga ayudándoles. Y cualquier noticia, ¿verdad?, que podamos recibir, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados y decirle, Señor, solo te pido que todo este problema, esta prueba, esta situación, yo pueda salir aprobado, ¿verdad? Confiando en ti. Oremos ahí, preséntele al Señor sus necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia a pedirte, Dios mío, tu gracia, tu misericordia, tu favor sobre nosotros. Y gracias porque tus ojos de amor siempre han estado ahí con nosotros. Señor, tu mano, fortaleza, Señor, tu cuidado como ese Padre al cual amamos ha estado con nosotros, Señor. Pedimos que en nuestro corazón, Señor, estemos conscientes de que tu voluntad será hecha y tu voluntad es buena. Pedimos por aquellos que necesitan un trabajo, Padre, que tú les proveas de un trabajo, Señor, donde estén bien, ganen bien y puedan venir a tu casa. Por favor, Señor, provee, provee los diferentes países del mundo donde hay catástrofes, donde están sucediendo cosas. Pedimos que tú los socorras y les ayudes, Padre. En el nombre de Jesús oramos por todas aquellas personas que han sido, Señor, tienen este virus, Señor, Padre Santo, infectadas. Pedimos que salgan, que tú los sanes, Padre, en el nombre de Jesús y guárdanos a cada uno, Señor, protégenos de todo ese mal. En el nombre de Cristo oramos por todas las necesidades que hoy tu pueblo va a presentar y está presentando delante de ti, Señor. Puedes tener un familiar, una enfermedad, trabajo, economía, tal vez alguna situación en su alma, en su cuerpo, Señor. Por favor, Dios mío, en el nombre de Jesús pedimos que tú les fortalezcas, que tú les ayudes en el nombre poderoso de Cristo. Y manténnos en ese espíritu de búsqueda, manténnos en ese fluir del espíritu, Señor, buscándote constantemente. Que oremos a cada instante, Señor, y busquemos el refugio en ti, oh Dios de la gloria, no en nadie más, Padre, en el nombre de Jesús. También hoy venimos a pedirte, Señor, por las autoridades que tú has delegado en el mundo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, dale sabiduría, ayúdale, Señor, a gobernar, Señor, a hacer las cosas correctas. Pedimos, Dios mío, que te glorifiques, por favor, Padre, gloríficate sus ministerios, bendícelos, Señor. Guarda a la gente que os ministra, Señor, que haya sabiduría, que haya gracia, que haya entrega, Señor, para ministrar tu palabra en el nombre de Jesús. Y yo te ruego que todo está en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Tome su lugar, déle ese aplauso al Señor Jesucristo mientras usted se sienta. Y damos la bienvenida a todos, verdad, una vez más, hay hermanos que no habían venido. Y pues ya tenemos aquí a hermano Juan y a hermana Carol Palacio que están allá. Dios los bendiga, levanten su manita para que los hermanos los vean, ya démosle bienvenida. Ellos son miembros de la iglesia, pero todavía no habían tenido la oportunidad de venir, pero ya están integrándose una vez más. No sé quién más, Leo, ¿Leo ya habías venido? Tampoco, ahí está Leo también ya integrándose al grupo que Dios los bendiga. Bendito sea el nombre del Señor, verdad. Si usted mira poca gente, no se asuste, es porque así tenemos que tener ahorita. O sea, si usted mira ahorita, estamos llenos. Eso es decir, estamos llenos, verdad, porque es la cantidad que se nos está permitiendo. Aunque yo creo que sí, faltaron algunos hermanos, veo algunos espacios que están vacíos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pero no se pueden sentar con ustedes, recuérdese de eso, tiene que estar en la mano Víctor. Sí, hay lugar siempre en la parte de atrás para ellos los invitados. También queremos anunciarles que ya los cultos de los jóvenes, los días viernes ya están abiertos a las siete y media. Entonces, ya ayer fue su, anterior, perdón, fue su segundo servicio, donde tuvieron una cantidad de 70 personas, por ahí o más. Ah, 50. Ya estoy aumentando, pero 50 es un buen grupo, ¿verdad? 50, perdón. Van a haber 70. Van a haber 70, sí, amén, gloria a Dios. Entonces, a los jóvenes, ¿verdad? Y si usted tiene sus hijos, por favor, practique con el hermano Pablito para que le dé información. Ellos tienen sus servicios abajo y ya empezaron. Así que gracias a Dios por eso y por eso es importante que nosotros estemos también glorificando en nombre del Señor. Mire, aquí tengo que hablar rápido porque el tiempo aquí avanza. Abra su Biblia, por favor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Gracias a todos los hermanos que nos escuchan a través de Facebook. Espero que hoy, si la transmisión esté bien, se ha estado trabajando en eso y esperamos en Dios que todo funcione. ¿Verdad? Gracias por tener esa paciencia con nosotros. Y recordamos que todos los cultos a las 7 de la noche se están pasando también en el IN Chicago. El lunes a sábado a las 7 de la noche, coinonía a las 6. El día sábado a las 6 que también están los pre-adolescentes, ¿ves? Y a las 6. Los pre-adolescentes también a las 6 de la tarde están pasando también su programación solamente los sábados. Y el día domingo, pues los dos servicios. Muy bien, vamos a leer primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23. Y vamos a leer cuando usted lo tenga listo, me dice amén. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, el tema que hoy quiero compartir es acerca de nuestra alma. Fíjese que si usted se ha dado cuenta con todo lo que hemos estado viviendo con esta pandemia, muchas de las personas han sido afectadas en su alma. Y entonces hay que trabajar en el alma porque es el lugar donde el enemigo viene a atacarnos. Nuestra alma es donde están todos nuestros sentimientos, ¿verdad? Todas nuestras emociones, pero hay muchas más cosas en nuestra alma que tenemos nosotros que saber el día de hoy. Y con la ayuda de Dios yo voy a tratar de explicarle un poquito más referente a esto, todo lo que hay en nuestra alma. Entonces, cuando yo comienzo a ver, por ejemplo, cuando un ser, un ser parte, un ser querido parte, nuestro cuerpo es afectado. Nuestro cuerpo muchas veces físicamente es afectado, pero también nuestra, más que todo es nuestra alma. Cuando suceden ciertas cosas en nuestra vida, la que es afectada es el alma y el alma reacciona. Entonces, quiero que miremos eso, aunque primera de tesalincenses es claro decir que tenemos que cuidar, o el Señor nos está cuidando en las tres áreas de nuestra vida. Entonces, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, voy a, vamos a trabajar un poquito con eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el alma? Vamos a ver el día de hoy. Entonces, el día de hoy con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a saber qué es el alma. O tal vez parte, porque hay mucho que hablar, pero vamos a hablar bastante. Vamos a saber si el alma es eterna o no es eterna. ¿Y qué sucede con nuestra alma al morir? Porque yo creo que esa es una pregunta que mucha gente, algunos saben, otros no saben. Espero que usted sí sepa, pero hay mucha gente en el mundo que no sabe realmente qué va a pasar con su alma. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que como no cree en Dios, entonces cree que cuando ellos se mueran ahí se va a acabar todo y que ya no va a haber vida después de la muerte y creen que otros, en otras filosofías, en otras creencias, creen de que al morir ellos van a reencarnar en un sapo, en un perro, en un árbol. Ustedes nos reímos, pero así creen, hermano. Entonces, es una falta de ignorancia. Es una falta, es falta de, son ignorantes, no falta de ignorancia, es exceso de ignorancia, diría yo. El no saber esto, porque realmente o no les importa o no lo saben. Pero usted sabe que cuando nosotros muramos vamos a seguir viviendo, ¿verdad? Entonces, es importante saber, saber todo esto. Entonces, porque sabemos que somos tripartitos. Entonces, nosotros cuidamos, por ejemplo, nuestro cuerpo, lo estamos cuidando porque Dios dice que lo debemos de cuidar. ¿Cómo lo debemos de cuidar? El cuerpo se cuida con la alimentación, el cuerpo se cuida con el ejercicio, el cuerpo se cuida pues dándole un buen trato, ¿verdad? O sea, debemos de preocuparnos por el cuerpo. El espíritu, pues como lo vamos a ver, lo da Dios, pero el alma es otra cosa que nosotros también tenemos que estar cuidando. Así como alimentamos nuestro cuerpo, nuestra alma necesita ser alimentada también. Amén. Entonces, el espíritu que Dios nos dio, ese espíritu que tenemos nosotros y vamos a ir a Génesis 2.7, ese espíritu regresa a Dios. El espíritu de vida lo dio Dios a cada uno de nosotros. Génesis 2, vamos a leer muchos versículos. Fíjese que yo estaba pensando, Génesis 2.7, míreme aquí un poquito cuando ya tenga Génesis 2.7. Que cuando Jesús predicaba, pues cuando, yo estaba pensando ahorita, cuando Jesús predicaba, Él no usaba muchos textos, sino que usaba muchas parábolas, ¿verdad? Muchas parábolas, muchas parábolas. Y en cambio nosotros ahora, pues como ya tenemos la Biblia, pues nuestros ejemplos que ponemos y donde sacamos por decir algo la verdad o para que podamos saber que ahí está, es la Biblia. Pero Jesús venía, claro, yo sé que tal vez citaba algunos del Antiguo Testamento, pero la mayoría de veces Él decía cosas como una flor, como una higuera y Él ponía esos ejemplos. En cambio nosotros hoy usamos la Biblia y usamos textos para predicar, para dejarle saber a usted dónde está lo que realmente queremos expresar y decirle. Entonces Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué sopló? Aliento de vida. O sea, ese es el espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces usted sabe que tenemos ese espíritu que viene de parte de Dios. Al morir el espíritu de vida que teníamos, al morir ese espíritu, ¿a dónde va ese espíritu? Ese espíritu vuelve a Dios. ¿Y dónde encontramos eso? En Eclesiastes capítulo 12 y verso 7. El espíritu vuelve a vida porque ese es el aliento de vida que Dios le dio a Adán. Cuando sopló, Adán recibió vida y entonces comenzó él a, valga la redundancia de la palabra, a existir, a vivir. Entonces Eclesiastes 2.7 dice que cuando uno muera, ¿verdad? Y el polvo vuelve a la tierra. Está hablando del cuerpo. El polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu, el espíritu no lo va a tocar nadie. El espíritu regresa a Dios. El espíritu que él nos dio. Entonces quiere decir que cuando nosotros, cuando nosotros nos hizo Dios ya nos dio un espíritu. Él puso un espíritu en cada uno de nosotros. Ese es el aliento de vida. Pero ese espíritu regresa a Dios. Y cuando Dios formó al hombre, ¿de dónde lo formó? Del polvo, del polvo. Nosotros somos de la tierra, del polvo. Ahí nos formó Dios. Y entonces el espíritu va a regresar a Dios. Dice, veamos también como una persona pierde su espíritu. Si muere. Dice Santiago 2.26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Wow, repito Santiago 2.26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, cuando un cuerpo probablemente no, como dice acá, si no tiene espíritu, está muerto. ¿Cómo es que estábamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque teníamos el espíritu del soplo, podíamos caminar y todo. Pero no teníamos todavía el entendimiento de nuestro Padre Celestial, de Dios. Entonces andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente estábamos muertos. Entonces a este espíritu, cuando nosotros venimos, a Cristo Jesús le volvieron a dar esa vida. Pero la vida para estar aquí en la tierra con el Señor y cuando nos vayamos también con Él. Entonces imagínese usted, usted no ha oído que cuando dice, parece que usted no está aquí, ¿verdad? Que su mente está por un lado, su cuerpo está aquí, pero su espíritu, ¿dónde está? Por otro lado, ¿verdad? Entonces como que usted estuviera muerto, porque no está completo en ese momento. Entonces vemos también como una persona, perdón, el cuerpo, entonces ya hablamos del espíritu, el espíritu regresa a Dios. ¿Y el cuerpo para dónde va? El cuerpo dice que regresa a dónde. ¿Por qué regresa a la tierra? Porque de ahí nos sacaron. Entonces una vez más Génesis 2.7 lo vuelve a decir. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. ¿Por qué? Porque el hombre fue tomado de la tierra. Entonces Génesis 3.19 es donde dice lo del cuerpo. Génesis 3.19 Nuestro cuerpo regresa al polvo. Dice con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando nosotros muramos, nuestro cuerpo se va a hacer polvo. ¿Ya? Nuestro cuerpo va a desaparecer, polvito, tierrita, ¿verdad? Por más que nos incineren y queremos, hay gente que se incinera para que Dios no lo, ¿piensan que se van a escapar así de Dios? No. De todos modos Dios va a juntar, ese polvo va a formar otra vez ese cuerpo. Entonces al morir, entendamos nuestro cuerpo regresa al polvo. Muy bien, entonces ya vimos, claro, qué pasa con nuestro cuerpo y qué pasa con nuestro espíritu al morir. Cuando usted y yo morimos, nuestro espíritu va al Padre y nuestro cuerpo, ¿a dónde va? A la tierra. Muy bien. Entonces, para nosotros que hemos nacido de nuevo, como hijos de Dios, nuestro cuerpo ahora es el templo de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es importante que nosotros cuidemos nuestra vida, porque aquí mora el Espíritu de Dios. Eso está en Primera de Corintios 6.19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces, este espíritu es de parte de Dios también, el Espíritu Santo. Ahora, un detalle adicional muy importante es que antes de que nos vamos a meter a fondo a esta plática, en lo que es nuestra alma, es que debemos tener claro que cuando nosotros resucitemos a la vida eterna, recibiremos un nuevo cuerpo, ya que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo no va a heredar el reino de Dios, este cuerpo va a ser destruido y Dios va a formar un nuevo cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque este cuerpo ya vivió, ya vio corrupción acá. Mire lo que dice Primera de Corintios 15.50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros, decía Pablo que estaba vivo, nosotros podemos decirlo ahora, y nosotros seremos, ¿qué? Transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, la esperanza más grande que nosotros tenemos es que si nosotros morimos en Cristo Jesús, viviremos eternamente con Él. Amén. Eso es lo más poderoso y lo más grande de este Evangelio, que si morimos, tenemos vida eterna. Ahora, para los que no han recibido a Cristo, entonces, su espíritu siempre regresará con Dios, su cuerpo irá a la tierra, pero su alma, al final, si no han recibido a Cristo, irá a un lugar que sería al abismo, al infierno. En cambio, nosotros, nuestra alma iría a estar en la presencia del Señor. Amén. ¿Está entendiendo el día de hoy? Entonces, recordemos que el cuerpo de Jesús cuando resucitó tenía capacidades que un cuerpo humano no tiene. Y eso es lo hermoso de esto. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo cuando nosotros resucitemos? Alguien preguntará, pastor, y me voy a aparecer. Yo pienso que sí, nos vamos a aparecer, o el cuerpo, pero vamos a saber, ¿en el cielo usted piensa que nos vamos a reconocer? Yo digo que sí, hermano. Yo digo que nos vamos a reconocer, ¿verdad? ¿Qué cuerpo el que nos va a dar el Señor? Pero es nuestra alma, ¿verdad? La que vamos a, vamos a reconocer. ¡Wow! ¿Cómo lo pusieron? ¡Qué lindo, hermano! ¿Cómo se ve, verdad? Nuestro cuerpo nos vamos a reconocer allá. Y una de las preguntas que yo siempre me he hecho y se la quiero hacer a usted, ¿verdad? Porque, ¿qué pasará con nuestra familia que no conoce al Señor y que no se va a ir al cielo? Alguien pregunta, Pastor, ¿y yo me voy a recordar de ellos? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Nos vamos a recordar de nuestra familia que no se fue al cielo? Yo digo que no. Yo digo que no. Porque entonces, imagínese, si usted sabe que su mamá, su papá, su hermano, su tío, o un familiar muy querido no está ahí con usted, está en el infierno, usted va a estar triste. Arriba no va a haber nada de eso. Yo creo, esa es mi opinión personal, que Dios nos va a borrar todo eso, que Dios lo va a borrar de nuestra mente. No vamos a poder recordar eso. Como, mire, por ejemplo, su espíritu estuvo con Dios. Amén, nuestro espíritu estuvo con Dios. ¿Se recuerda usted eso? No, no recordamos, pero ya estuvimos en el espíritu. Nuestro espíritu es de Dios. Entonces, nuestro espíritu tiene que saber que dónde, pero eso, como que esa parte la borraron de nosotros y nos mandaron, ¿verdad? Igualmente, yo creo muy personal, eso no lo dice la Biblia, pero cuando vayamos allá, hermano, no vamos a recordarnos de nuestra familia que no recibieron al Señor, porque entonces no sería gloria. Estaríamos todos los días tristes pensando, ay, se está chamuscando mi primo, yo aquí gozando. Entonces, no sería gloria, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios va a ser algo poderoso, ¿verdad? Pero sí vamos a tener la capacidad de reconocer a los que estén allá que son nuestra familia. Amén. Gloria al Señor. Bueno, bueno, entonces, se lo dejo de tarea para que usted también lo estudie, ¿va? Entonces, para que nosotros miremos cómo va a ser más o menos nuestro cuerpo, vamos a San Juan, capítulo 20 y verso 19, porque le repito, el cuerpo de Jesús cuando Él resucitó tenía capacidades que un cuerpo humano no tiene. Por ejemplo, vamos a San Juan 20 y 19 cuando llegó la noche, esto es cuando Jesús resucita, ya está resucitado el Señor. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, ¿cómo estaban las puertas? Y mire, ¿por qué? ¿Por qué dice aquí? ¿Por qué enfatiza la Biblia que las puertas estaban cerradas? ¿Por qué no dijo aquí nada más y Jesús, ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos en un lugar y Jesús entró? No, dice, ¿y las puertas estaban? Porque quería, quería decir algo. Cuando leamos la Biblia, todo lo que está escrito tiene una razón de ser y dice, y el lugar donde estaban, estando las puertas cerradas, en el lugar donde estaban los discípulos y se estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino pues, vino Jesús y puesto en medio de ellos, tocó la puerta y dijo, ábranme. No, Él cruzó puertas o cruzó techo o cruzó paredes o Él se apareció y se apareció y les dijo paz a vosotros. Entonces, sólo para que miremos la clase de cuerpo que nosotros vamos a recibir después que resucitemos, va a ser un cuerpo inmaterial pues. Aunque, aunque el cuerpo se va a ver, aunque el cuerpo se va a ver, pero el cuerpo va a poder atravesar cosas y transportarse a lugares. Eso es algo increíble, eso es algo hermoso que Dios va a hacer con nosotros. Dice a mí la iglesia. Entonces, ese es el cuerpo que nos van a dar, un cuerpo hermoso, maravilloso. Pero bueno, muy bien, ahora ya le hablé del espíritu, ya le hablé del cuerpo, pero hablemos verá al alma. Entonces, la pregunta sería ¿qué es el alma? El alma está dentro de nuestro cuerpo y cuando una persona muere, el alma sale del cuerpo. Cuando una persona muere, el espíritu va al Padre y en ese momento también el alma sale. Génesis capítulo 35 y verso 18 dice así y tenía muchos textos pero era demasiado o textos hermano. Entonces, escogí los más que podamos son entendibles al tema. Génesis 35 18 y aconteció que al salirse el alma esta era de Raquel cuando estaba dando a su hijo Benjamín. Ella estaba dando a Benjamín pero ella muere. Ella murió en el parto. Entonces, dice Génesis 35 18 y aconteció que al salirse el alma pues murió y dice que entonces ella llamó su nombre el nombre del niño que iba a nacer Benoni mas su padre lo llamó Benjamín porque ella dijo Benoni es hijo de mi dolor. Entonces, aquí hay un verso claro que dice y aconteció que al salirse el alma o sea cuando uno expira cuando uno deja de respirar en ese momento el alma la vida que hay en uno sale y mire es increíble y algunas algunos videos han mostrado verdad de personas que han muerto y no sé cómo las cámaras captan cuando esa sombra sale y se va esa alma no sé si era algo arreglado no pero no importa si es arreglado no la Biblia dice que el alma sale y hemos oído testimonios de personas que han muerto y que han visto cuando ellos mueren en ese momento o se van verdad cuando su alma sale y ha oído usted los testimonios que dicen y yo miraba como los médicos me estaban operando y yo miraba como un ángel estaba ahí conmigo y me estaba hablando yo estaba mi cuerpo estaba ahí pero su alma estaba en otro lado o sea hermano el alma cuando una persona muere expira el alma lo deja y ahí es cuando la persona deja de existir ahora entonces el alma sale y lo que implica que quiere decir entonces que el alma no se destruye al morir sino que el alma queda con vida primera de reyes capítulo 21 es otro texto que quiero mostrarles para que entendamos que esta alma que tenemos es la vida de nosotros que ahí está y no se destruye no se va a acabar esto sigue el alma es eterna primera de reyes 17 21 y se tendió sobre el niño tres veces esa es la historia de Elías cuando un niño muere y la madre le dice que lo vaya a resucitar porque su hijo murió y Elías dice que cuando vio al niño dice se tendió se subió sobre el niño se acostó sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo mire lo que dijo Elías Jehová Dios mío te ruego que hagas volver el alma de este niño a él entonces Elías sabía lo que estamos hablando acá hoy Elías sabía de que el alma del niño lo viviente lo que le daba la vida se había ido y mire cómo ora el Señor le dice Jehová te ruego que hagas volver el alma de este niño a él y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió o sea el alma lo había dejado porque el niño había muerto pero cuando Elías ora y le dice a Dios no por él todo está en Dios hermanos Dios es el Dios de todas las cosas entonces el alma ya se había ido y entonces cuando Elías ora y le dice a Dios Señor que regrese su alma a él Dios envía de regreso al alma usted ha ido testimonios de gente que han muerto y que han ido al cielo o que han visto el cielo otros que han visto el infierno ese es el alma la que ha ido la que ha viajado y de una razón a otra oyen una voz que le dicen no es el tiempo que vengas todavía y tienes que regresarte el alma vuelve y regresa a la persona y se incorpora otra vez y aunque estuvo muerto el cuerpo aunque el cuerpo dejó de respirar aunque ya no habían signos vitales cuando entra el alma recibe otra vez vida el alma entonces es la vida de todo esto es importante pero hay situaciones en que ya cuando porque Dios sabe cuando nos vamos a decir o no entonces Dios sabe cuando nos vamos a ir todos y entonces cuando Dios dice te vienes conmigo hermano nuestra alma va donde él la tiene que llevar y ya no va a regresar porque allá es el tiempo que nosotros tenemos que dejar este cuerpo pero aquí pasó algo milagroso donde él ora y le dice señor regrésale el alma a este niño y el alma regresó entonces si el alma se destruyera al morir como algunas personas afirman no podría haber vuelto el alma a este niño el alma no se destruye dígale que tiene la par aunque sea con ayuda el alma es eterna el alma es eterna médicamente se han dado muchos casos de la gente que le digo que es que han declarado muerta pero que pasa regresa al cuerpo porque no es su tiempo muy bien tendiendo claro que el alma no se destruye al morir la pregunta sigue verdad que es el alma vamos a ver algunas de las muchas características de nuestra alma alguna vez usted se ha enojado hermano de donde cree usted que viene ese enojo nuestras reacciones nuestro cuerpo reacciona a lo que el alma le dice nuestro cuerpo reacciona a lo que el espíritu le dice por eso es que hay una batalla entre el alma y el espíritu el alma quiere dominar y el espíritu también de dios quiere dominar hay una batalla esto sería como decir jacob y cuál es el otro jacob y saúl en el vientre vamos a decir el alma es peleando por quien quería dominar quien quería ganar hay una batalla su mente le dice peca y el espíritu le dice no el espíritu le dice ora y la carne le dice no la mente no la alma dice no tengo sueño es una batalla constante entonces aquí vamos a ver que el alma puede angustiarse cuántos de ustedes se han angustiado alguna vez en su vida qué es lo que se angustia el cuerpo no es el alma y hoy como le decía yo hoy más que nunca hay mucha gente hermano lo que está sucediendo con todo esto el miedo que tienen muchas personas el miedo que nos metieron a esto llegó a nuestra alma ahí llegó y entonces el miedo el alma le hablaba al cuerpo no, no salgas no esto no y el alma estaba la oprimieron hay mucha gente angustiada Génesis capítulo 42 y verso 21 dice así cuando los hermanos de José lo vendieron ellos dicen estas palabras después de todos los que le había pasado Génesis Génesis 42 21 y decían el uno al otro o sea los hermanos de José verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano oiga lo que dice pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y nos y no le escuchamos por eso ha venido sobre nosotros esta angustia ahora a nuestra alma entonces la parte que se angustia de nosotros es nuestra alma y por eso es que nuestra alma tenemos que cuidarla que debemos de hacer cuando nuestra alma está angustiada tenemos que ayudar al alma a salir adelante y Dios nos ha dado muchas de las cosas y que vamos a ver más adelante hay que hablarle al alma entonces imagínese que aquí cuando usted está en angustia no es su cuerpo es su alma y su cuerpo reacciona a lo que en ese momento le llegó a su alma por ejemplo cuando uno se golpea por alguna razón verdad en una esquina y se golpea esta parte de aquí o el codo o cualquier parte cuando uno se golpea el golpe viene y el cuerpo no sé cuántos segundos pasa para que lo sienta el golpe viene y en segundos de repente el cuerpo reacciona porque recibe el golpe y que está uno ahí sobándose verdad y está uno sobándose y en ese momento es el cuerpo es el cuerpo el que está dolido verdad o usted le han pisado alguna vez el pie así o le ha caído un martillo o algo así entonces esa no es su alma es su cuerpo el que está diciendo ay que dolor que dolor su cuerpo lo reciente por algo que le vino al cuerpo un golpe en la cabeza cuántos de ustedes se han entrado al carro usted ve pajaritos y usted ve de estrellitas y de todo su cuerpo lo recibe el impacto bueno entonces cuando el alma recibe impactos como por ejemplo una mala noticia ese lo recibe el alma ya un desprecio a dónde va al alma un dolor vale eso va al alma me estoy explicando el cuerpo recibe cuando son golpes físicos pero en lo espiritual es el alma la que recibe todo y por eso es que muchos incluso yo le puedo decir mi alma está angustiada porque mi mamá está en el hospital mi cuerpo está tranquilo mi cuerpo no tiene dolor porque desde ahí yo no estoy sufriendo en mi cuerpo mi alma está angustiada porque yo quiero que mi mamá esté bien entonces igualmente muchos de nosotros estamos angustiados en el alma cuando no tenemos trabajo y no tenemos con qué pagar quien es quien es la que se angustia el alma el cuerpo no es el alma es la mente es todo esto que y entonces cómo podemos nosotros controlar todo eso porque mucha gente sufre y no controlan los deseos del alma y es donde sufren mucho vamos a seguir viendo esto ya vamos entrando ahorita al alma verdad entonces el alma se angustia Job 19 2 hasta cuando angustiaréis mi alma si dijo Job hasta cuando angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras como que le estaba diciendo a sus amigos ustedes sí que qué bárbaros en vez de venirme a dar palabras de aliento están destruyendo mi alma hermano cuando te dan alguna vez usted le han pegado a usted hermano el posas no levanten la mano cuando a usted le han pegado qué es lo que a usted le duele el cuerpo lo recibe el golpe y el golpe se le puede poner morado un hematoma qué tal cómo le sale un hematoma un hinchazón su cuerpo lo expresa pero cuando a usted le hablan una palabra que a usted no le gusta a dónde va al cuerpo al alma y el alma se hincha le agarra un hematoma espiritual por eso es que tenemos que constantemente estar recibiendo revisando nuestra alma mi nietecito o uno de mis nietecitos ay hermano usted sabe que los niños siempre se golpean y a cada rato se anda golpeando y cuando me mira me anda enseñando su golpe o aquí o aquí por todos lados nos anda golpeando nos anda enseñando sus golpes si hoy el señor nos pudiera revelar cuántos golpes hay en su alma si usted pudiera decir mire hermano mire cómo está mi alma y al otro día otra vez mira cómo está mi alma nuestras almas están muy cargadas nuestras almas están dolidas pero un un golpe físico hay sanidad para ese golpe físico pero también hay sanidad para un alma que ha sido golpeada hay sanidad de parte de Dios y Dios conoce nuestro corazón Dios conoce nuestra alma y por eso es interesante hablar de esto el alma el alma se angustia pero el alma también se puede atormentar Levítico 26 16 dice yo también haré con vosotros esto enviaré sobre vosotros terror Levíticos 26 16 enviaré terror extenuación y calentura que consuman los ojos y oiga lo que dice y atormenten el alma y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán pero aquí está diciendo que hay una van a atormentar el alma enviaré sobre vosotros terror y los ojos y que te atormenten el alma oiga hermano usted cree que con esta pandemia no estábamos todos atormentados aló a ver verá que sí aquí no hay ninguno que digan no pastor mira yo no yo estaba tranquilo no hermano todos estábamos con un temor con un miedo atormentados de que a ver qué es esto qué nos va a pasar a dónde llegó todo eso a nuestra alma y sabe que eso no se nos va a olvidar todo eso no se nos va a olvidar mis amados hermanos porque está en el alma están los recuerdos el alma es como una computadora que todo lo todo está ahí amén entonces cuando le vienen esos golpes a su alma usted tiene que tener un espacio mire como la computadora tiene espacios verdad lugares folders como le diremos archivos donde usted va a archivar eso que le sucedió usted viene y lo guarda lo archiva hay cosas que usted tiene en la computadora bueno los que saben un poquito más de computadora en sus archivos que usted los ha guardado y ni se recuerda ahí los tiene verdad es como muchos de nosotros que tenemos un montón de ropa en el closet que ni nos acordamos que tenemos que es tenía siglos de no ponerme este pantalón porque ahí lo tenemos guardado pues cuando nos pasan cosas en nuestra alma y las archivamos en un lugar pero no se van en el momento que a usted le vuelve a suceder algo parecido usted como que presiona ese archivo y le sale otra vez todo eso si usted ha tenido la pérdida de un ser querido y de repente alguien le cuenta a usted ya que él perdió un ser querido automáticamente a usted le prenden eso y usted dice si fíjese que yo también usted automáticamente lo recuerda pero si no están hablando de muertos ni de nada usted lo tiene archivado por ejemplo si yo le digo cuántos de ustedes han vivido un terremoto levanten la mano los que han vivido un terremoto mire hay bastantes pero mientras que yo no le dije eso a usted usted ni estaba pensando en el terremoto si o no no estaba pensando pero como yo lo activé ahorita y usted dijo ay si yo tenía 11 años o tanto y fue cuando se murió la señora y mire usted ya se recordó de todo el panorama la gente como está porque porque el alma abrió el alma se apachó ese presionó ese botoncito de recuerdo del alma entonces por eso es que el Señor está trabajando con nuestra alma para que todas esas cosas hermano de un punto a otro Dios las va a eliminar pero eso es cuando ya estemos totalmente con él porque por eso estoy diciendo creo que entonces a lo que le dije no nos vamos a recordar de nuestra familia que murió sin Cristo porque ese archivo va a ser eliminado pero estando acá estando aquí en la tierra nos recordamos de todo nos recordamos de abusos si usted fue abusado sexualmente eso no eso usted no lo puede poner en otro lado cuando usted oye que abusaron a un niño usted le resalta eso ahora como podemos evitar eso tenemos a Cristo Jesús tenemos el perdón del Señor y debemos de perdonar y debemos de estarnos ministrando porque porque si no va a entrar amargura si me explico hermanos el alma es algo algo muy interesante muy tremendo nosotros pero sigamos viendo el alma también puede sufrir tristezas claro que si Mateo 26 38 entonces Jesús les dijo oiga esto fue Jesús el que les dijo mi alma está muy triste él no dijo mi espíritu él no dijo mi cuerpo Jesús dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí verdad conmigo entonces si nuestra alma puede sufrir tristezas claro que si porque ahí están nuestros sentimientos nuestra alma puede tener amargura primera de Samuel 1 10 se recuerda cómo llegó Ana delante del Señor primera de Samuel 1 10 nuestra alma puede tener amargura dice que ella o sea Ana ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente y siempre cuando he predicado este texto siempre digo cómo ella o sea se puede orar amargadamente estando amargado y sabía se puede vivir estando amargado pero pero Dios no quiere que nosotros vivamos amargados mis amados hermanos porque porque la amargura lo que hace es que se enraiza hay una parte en Santiago donde dice que la amargura es como una raíz o que ninguna raíz de amargura dice ya cuando está hablando de una raíz es porque ya está muy profundo eso una raíz de amargura y se quítense esas raíces de amargura entonces el alma tiene que estar siendo ministrada por la palabra de Dios y eso es lo que usted tiene que guardar porque en su alma es donde usted guarda muchas cosas vamos al cuerpo para otro ejemplo cuántos de ustedes tienen cicatrices cicatrices en su cuerpo ya sea de una operación ya sea de un golpe a ver levanten la mano los que tienen cicatrices casi todos tenemos algunas cicatrices muy grande o muy pequeña esa no se nos va a quitar del cuerpo y cada vez que nosotros miremos esa cicatriz nos vamos a acordar en el año 85 me peleé con este y me metió el cuchillo o algo así verdad usted va aquí en el año tal fue cuando vivo en una bicicleta y me caí y me hice un hoyo aquí y ahí me quedó la cicatriz esas cicatrices no se van a borrar del cuerpo ahí van a estar pero qué es lo que hacemos con las cicatrices no las queremos enseñar muchas veces especialmente si es muy fea la cicatriz igualmente es el alma en el alma ha habido repito amargura tristezas y muchas veces nosotros como hijo de Dios ocultamos eso de nuestra alma ¿sabe qué? no la ocultamos tenemos que exponérselas a Dios para que nos sane seamos como como mi como mi minitecito que cuando él se golpea rápido me enseña como que dice míralo que me pasó cuando usted tenga algo en su alma usted no puede ocultarlo bueno si puede ocultarlo pero yo le aconsejo no lo oculte no lo oculte a Dios no diga esto me va a pasar entrégueselo a Dios para que haya sanidad porque si no usted lo va a tener constantemente es como aquellas personas y que que no nos enojamos mucho o que no aparentamos que nos enojamos pero cuando ya no aguantamos sacamos ¿verdad? entonces de igual manera cuando usted tenga algún enojo o con alguien expréselo a alguien ministro lo sáquelo dígalo porque eso le va a traer sanidad para su alma cuando una persona está amargada es porque algo le pasó y ahí lo tiene y no lo quiere sacar y está enojado y su alma está amargada hermano tal vez la persona que le hizo el mal ya murió pero sigue amargado todavía y ya ya no existe esa persona y todavía sigue la amargura por eso el alma es cosa seria bueno vamos a otra cosa aquí rapidito vamos a ir terminando Luisito puede subir por favor pero lo bonito de nuestra alma ya vimos todo lo feo pero también en nuestra alma sabe que hay anhelos y hay deseos voy a ir rápido no guarda cita solo quiero mostrarle aquí para poder ministrar vamos a números capítulo 30 porque en nuestra alma también hay residen todos nuestros deseos y anhelos ay dice usted yo quisiera esto de donde está saliendo de su alma números 32 ah perdón es en bueno déjeme ahí números 32 32 pero le voy a leer no lo busque eso lo voy a leer en primera de reyes 11 37 yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que de que deseare tu alma y serás rey sobre Israel esto le dijeron a un rey todo lo que desea tu alma lo tendrás porque son deseos y los deseos buenos Dios los contesta porque vienen del alma cuando un alma está limpia pero el alma también tiene deseos malos pero el alma más que solo sentimientos es lo que somos eso es lo que somos incluso hay personas que ligan sus almas cuando hacen promesas o desobedecen miren números 32 ahí si vamos números 32 hay que tener mucho cuidado cuando usted haga promesas y esas promesas se desobedecen cuando alguien hiciera voto a Jehová o hiciera juramento ligando su alma con obligación no quebrantará su palabra hará conforme a todo lo que salió de su boca o sea hay que tener mucho cuidado cuando usted se compromete cuando usted haga una promesa y máximo cuando usted hace un pacto o algo verdad porque las palabras que usted dijo las tiene que cumplir porque eso dijo su alma entonces proverbio 6 26 dice así por causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma alma del varón porque porque hizo un pacto se metió con una ramera esto es esto es déjame detenerme aquí un poquito por eso jóvenes y todos los que están acá por eso es que Dios dijo que uno tenía que tener relaciones sexuales con su esposo hasta el matrimonio porque porque su alma se va a ligar y miren aquí está hablando de una ramera proverbio 6 26 porque a causa de la mujer ramera el hombre cualquier hombre es reducido a un bocado de pan a nada pues a un bocado de pan a nada y la mujer caza que es lo que caza una ramera en el hombre el alma el alma de ese hombre esto es interesante la adultera la adultera no caza en sí el alma la adultera lo que caza lo que piensa una adultera es agarrar el dinero de ese hombre y hay otro versículo que lo para y si la adultera lo que quiere es el dinero de la otra persona pero la ramera la prostituta es el alma para tener atrapado a ese hombre siempre con ella la adultera está casada probablemente y está adulterando con otro adultero ella tiene su marido pero lo que quiere es sacarle dinero a este otro la ramera no es diferente como habla la biblia ahora mire lo que dice primera de samuel 18 11 aquí me va a tener tengo dos minutos porque este es un pasaje muy mal usado para mucha gente este de primera de samuel 18 11 y aconteció que cuando él acabó de hablar con saúl cuando david había vencido a goliath y cuando david terminó de hablar con saúl el alma de jonatán el alma de jonatán dice quedó como ligada al alma de david se ligan dos almas oiga lo que está diciendo acá se quedó ligada quedó ligada al alma de david y jonatán lo amó como a sí mismo y aquí es donde está la mala interpretación donde dicen estas personas ya ve que dos hombres se pueden amar este amor de david y jonatán no era un amor no era un amor eros no era un amor de sexualidad era un amor limpio de fidelidad y el alma el alma de mire el alma de jonatán se ligó al alma de david quiere decir llegaron a ser uno entonces por eso es que cuando una persona comete sexo sin haberse casado con esa persona sus almas quedan ligadas y por eso les cuesta a olvidar eso es bien duro cuando rompen esa relación escúcheme bien rompen esa relación nunca se llegan a casar esa persona se quedó ligada para toda la vida con esa otra aunque se vuelva a casar con alguien más porque ya dio su cuerpo ya unió su cuerpo con esa persona hay un ligar de alma de carne y no se le va a olvidar y va a sufrir mucho bueno pero mire lo que dice Mateo 19 usted va a entender ahora un poco mejor lo que estoy hablando Mateo 19 5 y añadió hablando Jesús le estaban preguntando acerca del casamiento el matrimonio y añadió por esta razón dijo Jesús el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán que una sola carne por consiguiente ya no son dos dijo sino una sola carne por lo tanto lo que ha unido Dios ningún hombre que lo separe por eso es que esto es interesante el alma porque porque mi alma y la de mi esposa de una manera otra cuando estábamos si no nos conocíamos ella era su alma mi alma y cuando nos hicimos novios nuestras almas se atrajeron pero cuando nos casamos y consumamos el matrimonio sexualmente las almas se unieron y por eso es que no debe de adulterio aló porque porque el alma suya en carne se ligó con su cónyuge si me explico no me están viendo así medio raros hermano por eso dice que usted porque es eso por eso es que usted hizo un pacto no te dejaré no te voy a dejar en ningún momento porque porque ahora somos yo no somos dos somos uno por eso Jesús dijo al padre padre así que como tú y yo somos uno que sean todos uno en un solo sentir entonces mi esposa yo tenemos que estar en un solo sentir somos uno si me explico hermanos esto es muy muy importante póngase de pie y terminamos diciendo veamos primero como el alma es con lo que nosotros debemos amar a Dios y el verso muy conocido usted tiene que amar a Dios con toda su alma y amarás a Jehová tu Dios Deutronomio 6 5 con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y así también le debemos de servir con toda nuestra alma Deutronomio 11 13 si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy amando a Jehová vuestro Dios sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma entonces tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma y servir a Dios con toda nuestra alma porque porque ese es el alma que nos dio y hay mucho más que ya no me dio tiempo seguir hablando del alma pero cierre sus ojitos en algo Dios le ministró en algo Dios le habló cuide su alma proteja su alma el alma se entristece porque te abates alma mía muchos en esta pandemia estábamos bien abatidos no sabíamos qué hacer y agarrábamos los salmos porque porque David escribió muchos salmos donde decía porque te abates alma mía porque te turba dentro de mí alaba Jehová alma mía mi alma tiene sed wow como el siervo brama por las corrientes de las aguas ha sido Dios clama por ti mi alma el alma tiene sed de Dios dígale Señor te entrego todo me rindo me rindo me rindo Jesús me rindo a ti cámbiame transformame que mi alma esté siendo limpiada transformada a cada instante a cada momento Señor que ahorita lo que estamos pasando Señor quita toda angustia y ayúdame a vencer todo eso en tu palabra porque tú eres mi fuerza cuando tu alma esté atormentada cuando tu alma esté afligida cuando tu alma esté triste ve al Señor al creador de tu alma y dile restáurame Señor restáurame Señor mira Señor estoy triste que que parte está triste el alma no es tu cuerpo es tu alma estás afligido por una situación es tu alma entonces levanta oración al Señor y alma mía bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios al alma y que el alma alabe adore al Señor hay que liberar a esta alma con el poder del Espíritu Santo Señor te entrego todo te entrego todos mis deseos porque el alma mis deseos sean buenos mis tristezas aún tus derrotas todo hermano dile Señor te entrego todo tómalo Señor y transformame transformanos por eso el Señor nos va a hacer nuevos allá arriba hermanos gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén y amén y el pueblo de Dios dice amén Dios os bendiga